Un menor de 15 años, el cual se omite su nombre por razones legales, residente en el sector Las Colinas, resultó con herida de bala en un hecho ocurrido en horas de la noche del pasado martes. El menor presenta herida de arma de fuego en el tórax derecho según diagnóstico médico. Actualmente él se encuentra estable, él tuvo una herida de proyectil con entrada en el tórax superior y que todavía está la bala alojada en el cuerpo del niño, pero él está estable. Se le puso una zona de pleurostomía y con eso ya se drenó el tórax. ¿Qué han dicho los parientes de este niño? ¿Cómo pasó esto? Ahí hay unas historias muy ambiguas, pero vamos a esperar a que venga la fiscalía de menores y haga las indagaciones del lugar, porque hay dos historias y hasta tres versiones que no coinciden una con otra, pero vamos a esperar a que la venga la... ¿Cuál es el procedimiento, doctora Nadia? Entonces lo adelante, porque tiene la bala todavía adentro, ¿Entonces qué se procederá? ¿Cuál es el... No, eso se deja a evolucionar. Cuando la bala termine su trayecto, entonces si es posible en ese momento se lleva a cirugía y se extrae el proyectil. De acuerdo al informe de la policía, la herida que presenta dicho menor se la ocasionó de manera accidental un tal Randy con un arma de fabricación casera tipo chilena, en ocasión que estos se encontraban supuestamente probando el arma y se le escapará un disparo. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.